70 toneladas de residuos como cartón, plástico, entre otros, genera la isla de San Andrés en un día. La TAM, con su avión solidario, logra sacar en un mes 10 toneladas de este tipo de residuos, logrando un balance para el 2024 de 60 toneladas. Por medio de este programa, la aerolínea conecta con distintas organizaciones sociales. A través del transporte gratuito de pasajeros y carga, brinda apoyo a las comunidades de diferentes regiones de Colombia. El relleno sanitario recibe 40 toneladas de residuos y nosotros lo que estamos haciendo es transportar al mes 10 toneladas de residuos a tierra firme para que sean aprovechados. Entonces, esto también es alargar la vida útil de relleno sanitario, evitar que hayan incendios, quemas y esto va a mejorar la calidad de vida de las personas. Nosotros quisimos entregar el balance de lo que ha sido desde el 2019 a la fecha avión solidario para la TAM y para la isla. Nosotros contamos con el trabajo y el apoyo de seis alianzas que trabajan en salud, medio ambiente y catástrofe. Avión solidario es reducir brechas, reducir brechas en acceso a salud y por eso es tan importante el trabajo con avión solidario y con las alianzas. Reducir estas brechas en salud mejora la calidad de vida. Si mejoramos la calidad de vida, eso es sostenibilidad. No vemos de forma separada medio ambiente y lo social, sino lo integramos en uno solo en este programa para reducir brechas en acceso. En Colombia, uno de cada tres niños nace con cardiopatía congénita, siendo la principal causa de muerte en menores de un año. Buscando esas soluciones y alianzas, esas otras de las líneas bajo las cuales trabaja el avión solidario de la TAM. Bueno, esta alianza con la TAM nos ha permitido conectar con nuestra misión institucional de valorar y diagnosticar niños colombianos de bajos recursos enfermos del corazón. Avión solidario es tan importante para nosotros porque reconocemos las diferentes situaciones de vulnerabilidad que se encuentran por diferentes personas en el territorio colombiano. Hemos logrado llegar a Leticia, Bucaramanga, Barranquilla, Pasto, Cúcuta, llevando ayudas humanitarias. Y cuando hablamos del avión solidario y nuestro banco de alimentos, Breadfruit de San Andrés y Providencia, tenemos que decir que la alianza se concreta específicamente en la ayuda que ellos nos brindan para traer alimentos del interior del país y poder nosotros hacer ese ejercicio, ese servicio de distribuir algunos alimentos a familias necesitadas. Cerrar esas brechas de conectividad y favorecer la conexión entre las comunidades y las organizaciones aliadas es uno de esos propósitos del programa Avión Solidario en las líneas ambiental, social y atención de catástrofes.